y polvo de oro y ahí está el polvo de oro levanten las tiendas hermanos ¿lo ven? ¿no lo ven? déjenme hablar por todos los ciegos nuestra hermana Maritza también está emanando aceite en las manos Maritza ¿qué Eduardo? ay señor Maritza ¿qué? reguero Arias ¿sí? y ahora la regó el señor de aceite gloria a Dios también está en mis pies los tengo bastantes en los pies también tiene todos los pies un jiu de aceite dice la palabra del señor y ungió en mis pies con el aceite de la unción ¿me lo puede enseñar o no? ¿la vergüenza? ya sea así amén gloria al señor amén pero miren 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 Carlos Mario tú te vas a llamar atrás ayer que venía yo hermano estuve trabajando con dolor aquí yo hace días fui internado en el hospital porque tengo úlceras en el recto tenías úlceras Dios te ha sanado esta noche papá anoche sané venía yo con ese dolor y anoche sané ya me estuvo doliendo y ya hoy no me dolió nada estuve trabajando anduviste corriendo trabajando y nada de dolor ¿en qué trabajas? soy chofer hermano chofer y no has tenido nada de dolor Dios te ha sanado hombre lo que no se me ha quitado es el dolor de la rodilla aquí la mera rodilla lo demás de mi cuerpo ya no tengo nada no siento nada la sanó el señor nomás la rodilla en el nombre de Jesús sea sanada en este momento padre y te damos la honra y la gloria para siempre sus bronquios tapados ¿cómo te llamas? Pedro Candelero Pedro Candelero que bonito nombre candelero que prenda candela de viva por todas partes ¿cuánto dicen amén? tenía yo tapado los bronquios tenía tapado los bronquios y llegando aquí gracias a Dios y de todo el tapazón que tenía yo no podía toser llegando aquí lo sanó el señor dice ya no podía ni toser gloria al señor y ahora respira y tose y todo está bien a ver agarra aire fuerte gloria al señor no le queda ya se fue ya se fue señor que hermoso miren nomás ¿quién le echó aceite? ¿yo? ¿ah? que hermoso miren nomás miren este aceitito no lo hace salir el brujo ni el hechicero este aceitito lo hace salir Jehová de los ejércitos miren hermanos miren oh man check this out Edilia Edilia ¿qué más? porque estos milagros van en los libros Edilia Ventura de la Cruz Edilia Ventura de la Cruz Límpselas todas bien limpiecitas bien pues distraenme la otra Edilia Ventura de la Cruz Edilia Ventura de la Cruz Edilia Ventura de la Cruz